¿Qué ha pasado? La gorra por Laura. Ahí estamos. En el sillón de los acusados. Don Coto. Vamos ahí. Yo la semana pasada le pregunto. Dígame usted, Coto, yo quiero saber un poquito más de su vida. ¿Se acuerda que estuvimos solos en la academia? Y tiene enamorada. Y él me dice, no, mira, no tengo enamorada. Pero. ¿Pero qué? Pero, te dije, pero. No tengo enamorada, pero. Ahí nomás te quedaste, pero. Como te dije, salgo con una persona, estoy conociendo a alguien, claro. Eso fue lo que dije. Otra vez. Otra vez que salgo. ¿A dónde vas? La beso. La amo, pero no es mi enamorada. Otra vez. Voy a tener que llamar. Otra vez. Espera. ¿Ahorita canción? Usted dijo que estaba saliendo con alguien, efectivamente. Bueno, y no se escondió porque lo empañaron en el jockey. ¿Verdad? Bueno, sí, por ahí nos grabaron. Como te dije, estoy conociendo a una persona, estoy tranquilo, estoy feliz. En estos momentos estoy que, bueno, no me importa nada. Vivo el día a día y soy feliz. ¿Quién es eso? ¿Y quién es ella? Mírenla, mírenla, mírenla. Esa es usted. ¿Ese? ¿Qué cosa? No. ¿Es ella? No, cállese usted, Aldo. Bueno, imagínese, Coto. Imagínese, yo qué... Bueno, la veo linda. ¿Qué cosa? Tiene nombre, tiene nombre ella, tiene nombre. Claro que sí, se llama Yamila. Yamila. ¿Qué? Muy guapa, muy guapa, por cierto. Ahí pueden apreciar lo bella que es. Y aparte de guapa y linda contigo, ¿qué te dice Yamila? Como te digo, estamos conociéndonos. No, pero igual ya te dijo, me encanta. Es una mujer espectacular. Las cualidades sobran y a cualquier hombre le encantaría estar con ella. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Epa, epa, epa! Pero, ¿a usted le gustaría estar...? ¿Y Yamila estuvo acá? ¿Cómo así? ¿Veremos un video? Miren. Miren. Ahora yo le voy a decir después. Ahora después le voy a poner el video de ella. Ahora dígame una cosa. Si usted, si a usted le encanta Yamila y a cualquier hombre. Hombre, volteese porque todos están casados, ¿ya? Por favor. No, no. ¿Eh? Yamila. Yamila Dabrea. ¡Y la cara en coto! No sabía esa faceta. Esa faceta no la sabía aún. Oiga, porque antes de que usted ingrese, ya estuvieron acá muchas. Ahora dígame una cosa. ¿Y a usted le gustaría estar con Yamila? Digo, van a salir saliendo. ¿Hoy día se van a ver? Quizás, quizás que sí hoy en la noche. Quizás que sí. Es más. ¿Por ejemplo, qué hacen ahora en la noche, tipo a las dos de la mañana? Porque esa hora terminará. Yo creo que salir juntos, sin amigos, así como siempre salimos. Nos reunimos por ahí, tal vez en algún lugar. Y ella ya probó sus jugos. Ella, ¿le voy a decir algo? Dígame. Ella es una de las personas que me ha dado un par de recetas de esos jugos. ¿A de veras? Porque cuando vea, por favor, Laura, cuando vea a este hombre hacerse todo solito, seguramente más nos va a gustar. Porque más decimos, ay, yo le puedo enseñar a ponerle zanahoria. Mira, pero Coto prepara solo verdes. Jugos verdes. Y a mí le he enseñado dos, pero él tiene como diez. Adelante con los juguitos de Coto. Oye, ¿qué hacen aquí? Pensá ayudan a dos de la tarde. No es tu plano. Quiero que es tu departamento. Ya, güey. Rutina de todos los días, 40 minutos en ayunas. Una corridita, una trotadita, a sudar, a botar todo lo malo. Así que nos vemos que me voy a correr. Chao. Miren, va. Siempre me preparo mi desayuno, los juguitos, los muertos, todo lo preparo yo. Mi proteína. Si ustedes toman de este jugo, perfectamente podrían tener una figura parecida a la mía. Así que los invito a tomar los juguitos. Bueno, ya que estamos aquí en la academia, vamos a comenzar con la sección los jugos con Coto. A Mirena le voy a preparar uno bien chévere. No sé si a usted le va a gustar, pero yo sé que le va a servir de mucho. Ese cuerpo hace un pleno. Yo me pongo así, se me agarra. Pepino, tiene espinaca, tiene limón. Hola. Permiso. Eric. Es uno de los jugos con imán hacia mujeres. Atrapador de mujeres. Cota. Es para mujeres o para hombres. Este juguito es para la princesa de la noche, por supuesto. No se confunda que es la reina. No se confunda que es la reina. Trae manzana verde y jugo de naranja y limón. Está bueno. ¿Se puede probar o no? Bueno, bueno, está cualquiera, está buenísimo. Los juguitos de Coto. ¿Qué trae manzana? Manzana, jugo de naranja, piña. Pueden hacerlo con brócoli, con perejito. Pero le ha metido guión, le ha metido un poquito de guión que a mí me encanta. No, 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 ese no. Al de chibolín. Este sí, entonces ¿qué tiene este? Este no tiene guión. Al de chibolín le puse las semillas del pepino, las cajas del pepino, las estopas del jugo de naranja. Gracias por... Bueno, le quitaron las semillas. Buenísimo los jugos verdes, de verdad. Háganlos, háganlos en casa. Fuera de bromas, Coto se alimenta muy bien. Señoras y señores, cañita va, cañita viene. Contamos cinco segundos para Coto y Laura. Que brille en la pista. Gracias a Incafarma. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Rebelión buenísima. Éxitos muchachos. Quinta gala, bailamos salsa y así se baila en el gran show. Cuando quiera, señor director. Vaya, vaya, vaya. Pero qué bueno esto. Dice. Un matrimonio africano, esclavos de un español. Que le daba muy maltrato. Y a su negra le pegó. Y fue allí, se reveló el negro. Con todo venganza por su amor. Y aún se escucha en la verdad. No le pegué a mi negra. No le pegué a la negra. No le pegué a la negra. Oye, men, no le pegué a la negra. No le pegué a la negra. No le pegué a la negra. Y esa negra se me despegó. No le pegué a la negra. No se escucha, se escucha en la verdad. No le pegué a la negra. ¡Se va a dar la rolicera! ¡Buenísimo! ¡Coto, enamoradísimo! ¡Viene con Laura! Los comentarios los hace Morela Petrosi. Bueno, la salsa tiene mucha libertad porque se baila de diferentes estilos en los distintos países. Sin embargo, hay estructuras básicas que no se deben de cambiar como el ritmo. Que es en cuatro tiempos, pero el tercer cuento se arrastra, ¿no es cierto? La ostentación del hombre, el macho y la sensualidad de la mujer que estuvo presente. Para mí, vi que hubo debilidad, Coto, en el ritmo de los pies. No sé si es el piso que te resbaló, pero hubo aceleraciones y poco clavado, que es lo que yo quiero en el ritmo. ¿Cuánto le ponen a la cuenta de tres, dos, uno? ¡Voto, por favor! El jurado vota. ¡Ocho! 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 ¡No está bajo! Pachi Valle, resta que el voto secreto. ¿Y el público? ¿Qué les parece? ¡Véalo! ¡Véalo! Esto es para Coto y Laura. ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Coto! ¡Que disfrute el juguito! ¡No encuentran novio esta noche! ¡Esta noche! ¡Si la hago! ¡Tomo jugo de por vida! ¡Tomo jugo de por vida! ¡Muchas gracias! ¡Hoy somos Sanchas! ¡Sanchas! ¡Señoras y señores! ¡Esta noche baila salsa Erick Elmera! ¡Buenísimo! ¡Además! ¡Además! Han quedado sentenciados Marisol, Sofía Franco y Andrés Hurtado Les voy a dar los números para que ustedes puedan votar Marcando el 9977 junto a la palabra opción Y si quiere votar por Marisol y Jorge la opción es 14 Sofía Franco 15 Andrés Hurtado 22 Se imagina, que cosa harán esta noche por quedarse No se lo pierdan, todo y más aquí en El Gran Show Un ratitito y volvemos Como les dije en la secuencia anterior han quedado sentenciados Y en este momento la primera pareja en presentarse es la que tiene la opción 14 Con nosotros La gran, la faraola Marisol en el programa con Jorge Ahí está con Jorge va al cárcel Marisol Quiero además por favor que el aplauso sea consumente para Marisol Porque Ay, ahí está su mamá Qué linda Tu mami vino también la semana pasada, qué linda Sí, ella siempre falla, no me quita Buenas noches, señor ¿Quiere decirle algo a Marisol? Toma asiento, siéntense, siéntense cómodamente ¿Cómo está? Bueno, decirle que le eche muchas ganas, yo sé que ella puede y va a ganar Además Marisol ha dejado Esa es la seguridad que hay que tener Gracias señora Gisela Ay, qué bella Marisol, te lo dije durante la semana Tengo especial agradecimiento contigo Porque cuando te invitamos a participar Yo qué no hacía, qué no pedía para que estés aquí Pero creía que tus múltiples ocupaciones no lo iban a permitir Yo sé que has dejado conciertos, que has dejado muchas cosas por estar aquí Y en serio, esta pista se honra en recibir a alguien, a una persona tan exitosa como tú Que no tuvo miedo de dejar algunas presentaciones Y poder estar con un público que también la reclamaba Muchas gracias Más que todo Gisela por este sueño Este es un sueño maravilloso Y nada, quiero agradecer a Radio La Caribeña y a Diario La Caribeña Por el apoyo A Aldo Miyashiro que me estuvo apoyando en su programa A todos mis marifanáticos en todo el Perú Pero antes de empezar quisiera dirigirme al señor Carlos Cacho Carlos Señor Carlos, la semana pasada no pude de repente contestar a lo que usted se refirió acerca de mi bailarín Que él tenía que persinarse para poder levantarme, ¿no? Hacer las cargadas, como se dice Y yo lo entiendo de esta forma O sea que en el Perú las mujeres que están viendo este programa Tendrían que ser más delgadas que yo O ser de repente pesar 50 kilos, 40 kilos para poder bailar O sea que las personas que están en su casa viendo el programa dirán Habrán dicho, ¿no? O sea, las gorditas habrán dicho Yo no puedo bailar porque tengo que ser delgada Y yo creo que eso es una falta de respeto hacia mi bailarín Que prácticamente, o sea, le han faltado el respeto Y a todas las mujeres del Perú Que de repente somos llenitas, ¿no? Y que queremos bailar Eso es de repente mi comodidad por él Entonces a mí me pareció una falta de respeto, ¿no? Y además Carlos, y Carlos tiene buena palabra Pero quiero decirte también, Carlos Quiero decirte también algo Marisol estaba de verdad muy dolida con esto Y me decía, es que yo sentía que Carlos me quería Y lo sentí muy duro con esa palabra En serio, eso me lo ha dicho Marisol, primero no me trates de usted que nunca lo has hecho Trátame de Carlos Porque el cariño que te tengo va a seguir después de esta competencia Exactamente igual como al inicio De repente lo has tomado de esa forma Yo creo que en realidad mi comentario Que siempre trato de ser pícaro o divertido No va por ahí Mi comentario es, por ejemplo Si tengo a una mujer Por esta pista han pasado estrellas que brillan tanto como tú, Marisol Y han acatado con valentía los comentarios de este jurado Por eso lo digo con naturalidad Mónica Torres bailó acá Que era una mujer bastante robusta Y su bailarín era un bailarín fuerte de piernas Si en todo caso me toca bailar con una estrella Que pesa un poco más que 50 kilos Entonces le busco, la producción Busca un bailarín fuerte de piernas Fuerte de abdomen Que sostenga al artista Perdóname Carlos De manera más veloz Y que de repente no sufra tanto No fue un comentario Pero quiero aclarar que no fue un comentario ofensivo Pero un comentario Perdóname Carlos De repente No fue un comentario como peyorativo No, no, no entiendo Pero seguramente También un comentario Con poco conocimiento Porque cuando Tuviste a saber eso Yo dije De repente hemos elegido mal Y creo que Pachi Tiene algo que decir Sí, sí, sí Bueno, nadie me ha invitado a eso Pero yo voy a hablar No, lo que pasa es que Hay que diferenciar entre el peso real Y cómo se usa Yo creo que el ser pesado No tiene nada que ver con que Si uno tiene más grasita Menos grasita Si es ancho o no Sino básicamente El ser pesado es un tema de técnica Entonces Y si uno está entrenado Y usa la técnica Por más grande que sea O sea, yo he bailado Cargando yo Que peso 51 kilos A un hombre gigantón Que pesaba no sé cuándo Porque él tenía El buen bailarín Por eso yo creo Que a mí me han puesto Termine, termine No, entonces creo que En realidad Como te digo Yo no me estoy metiendo En eso Pero sí creo que Es importante saber Que un bailarín Sí puede tener cualquier cuerpo La cuestión es que Tiene que estar entrenado Y tener técnica Es fácil Por supuesto La técnica Y estar Y estar